Yo quiero que mi comunidad se eduque y se informe y que sepa sus derechos, que sepa sus derechos de que cuando la escuela les diga que si no vacunen a sus hijos no pueden ir a la escuela, que es una mentira. Hay excepciones personales y si pasa esta ley, pues ahí sí vamos a perder este derecho. Pero ahorita es educarse, fijarse bien lo que le están poniendo a sus hijos, porque hay muertes como lo que pasó en Chiapas. O sea, niños están muriendo por falta de educación, porque le creemos a los doctores, porque le creemos al gobierno y hay que cuestionar, ¿no? Hay que ver que las vacunas están haciendo dinero con nuestros hijos. ¿Tienes hijos? Tengo un hijo de 5 años que yo estuve embarazada en el tiempo de la H1N1 y yo me, todos los miedos de estar embarazada y tener el, me vacuné cuando estaba embarazada. Y entonces cuando nació mi hijo hubo la epidemia de testosterona, también vacuné a mi hijo en ese tiempo y tuve una reacción. Yo sabía que las vacunas no eran seguras y todavía hice, escogí vacunar a mi hijo y perdí la lotería de las vacunas. Y hay gran peligro. Yo tengo 3 niños, el más grande tiene 10 años y cuando él nació, yo hice todo lo que mi doctor hizo, todas las vacunas y después empezamos a notar que tenía problemas con su estómago. Y ahorita él ya tiene 10 años y está aléctrico al gluten, a dust mites, a sacate, tiene skin rash, muchas diferentes cosas que a lo mejor fueron causadas de esto. Tengo 2 niños más chicos y ellos no son vacunados y están perfectamente saludables. Y pienso que este es un ejemplo de que todos me dicen, no, pero no van a estar saludables. Y yo tengo 2 chicos más, chicos que están completamente saludables y uno más grande que recibió las vacunas y él tiene muchos problemas. Ha tenido problemas hasta con tics, que nos asustó mucho y tuvo que tener muchos estudios cerebrales. Y pienso que con esta experiencia hemos decidido hacer lo mejor para nuestros hijos y pienso que todos los papás deben que ser lo que ellos piensan que es mejor para sus hijos. Muchas gracias.